El origen de Halloween según los Simpsons, todo comienzan buscando la última bruja, por lo que Homero señala que es Flander. Xmidera a una que ya la habían eliminado y Bart señala que es Lisa. Marge intenta calmar a todos y dejar de cazar bruja, por lo que señalan que es ella. La ponen en un acantilado para ver si vuela. Y aunque pensaron que no era la bruja esta regresa con su verdadera forma y convierte a Gorgori en un topo. Se reúne con sus hermanas y miran a Nerd para vengarse solo quitarle sus zapatos, pero estos piensan que le iban a quitar era a sus niños por lo que deciden mejor hacer eso. Se los terminan llevando y en el momento de irse le ofrecen galletas a cambio de sus niños, por lo que deciden asustar por dulces cada año. Asustar para que nos den golosinas es divertido, deberíamos hacerlo cada año. Bueno señores, no hay nada que ver. Termino la función, sí, circulen.